no hace frío o sea que hace como 15 grados el cambio climático bueno ayer fue un entrenamiento interesante interesantemente de rollercoaster de hecho ayer me dejé las medcon y tuve que hacer la halterofilia bueno todo con las zapatillas barefoot que tengo que son marca zero zero shoes y no me disgusto he de decir es como que pasé de hacer todo con las delterofilia a hacer todo con las medcon y ahora voy a espolvorear un poco de trabajo con las planas planas es no sé es raro o sea fue diferente lo sentí diferente pero diferente para bien si soléis ser de zapatillas de halterofilia ir probando a cambiar y además sirve porque en competiciones si te toca hacer un rm después de carrera chestuar o saltos al cajón probablemente irás con las de crossfit y 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 No me convencí ¿Tú qué zapatos llevas? Yo no llevo zapatos Llevo zapatillas Es un modelo gris ¿Zapatillas? Es modelo Es blanco suelo Es blanco ala de mosca ¿Sabes cuál es el negro ala de mosca? ¿Sabes cuál es el negro ala de mosca? ¿Sabes cuál es el negro ala de mosca? El video de hoy va a ser de zapatillas ¿Zapatillas? No calcetines Está al revés Ah, está al revés Está al revés Espera, espera Es que te da un attack Yellow attack Yellow attack Estas son de los games de 2023 Game 2023 Ha dicho, 23 Muchas gracias ¡Túولo! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¿No es como si te faltan sables? ¡Y un atatuto doméstico! ¡Suscríbete! ¡ sobieことé! ¡Van al ritmo de la música! A ver a Zas y a Zas y espera... Tío, monetizando. Bueno... ¡La vida es dura! ha estado bien el WOT me ha gustado era como que simplemente tenías que seguir sin parar intentando mantener el ritmo esos WOTs me molan vámonos a comer queso para la adherencia hablemos de zapatillas aquí tengo mis queridas zapatillas barefoot que son planas que tienen la punta del pie como más ancha como si fueses descalzo se supone, esa es la idea estas me las compré hace ya un año y medio que estuve investigando mogollón y son de esa marca Zero Shoes normalmente empecé poniéndomelas solo cuando iba a la calle pero igual a hacer algún recado o sin más no a andar mucho luego me las empecé a poner cuando me iba a pasear por ahí por el monte y sí que al principio como la suela es tan plana notas un poco como las piedrecillas pero te acostumbras y no sé, yo ahora me gustan para ir a andar por ahí luego me las empecé a poner algunos días para ir a entrenar los días que había solo gimnásticos o los días de recovery que era más tren superior y me encantó luego para hacer sentadillas también me gustó y el otro día para hacer halterofilia y también me gustó así que esta es la zapatilla están absolutamente reventadas por dentro pero me las voy a seguir poniendo hasta que se rompan luego tengo estas que son mis zapatillas de crossfit son las Nike Medcon 7 antes de estas tuve las 5 que fueron mis primeras zapatillas de crossfit estas son solo el segundo par y bueno, están ya reventadas yo creo que dentro de poco tienen que pasar a mejor vida pero sobreviven aún unos mesecitos más sí que es verdad que las Medcon son como súper duras de talón de hecho cuando tengo que correr cuando toca correr y voy con esto voy haciendo mogollón de ruido pero son, no sé a mí me han ido siempre bastante bien zapatillas de halterofilia la verdad es que ya no uso dejé de usar muy poco a poco y al final como que ya dejé de usar del todo y con estas yo creo que voy voy bastante bien sí que es verdad que tengo buena movilidad de squat entonces en ese caso no es que me haga falta mogollón no sé yo voy muy bien con estas la verdad y así si en algún world luego toca un max lift max heavy lift y voy con estas no me taladro la cabeza con que me tengo que cambiar zapatillas o sé qué, no sé cuántos igual es más prefiero eso esa sensación que el hecho de que me ayude más una zapatilla de halterofilia no sé si tiene sentido y me faltaría que claro es que no tengo ya aquí unas zapatillas de correr que tenía unas súper viejas que me robó mi hermana y ahora me tengo que comprar no sé cuándo porque no sé cuándo voy a tener el tiempo de ir a mirar a ver pero en algún momento tendré que comprarme zapatillas de correr decentes porque hace mucho que no tengo o sea era como que siempre había reciclado algunas viejas que había tenido pero eso es siguiente paso si tenéis alguna recomendación de zapatilla de correr decente para una persona que va a correr normal no voy a correr mogollón me lo podéis dejar en comentarios porque la verdad es que ando un poco perdida en ese aspecto dicho todo esto me voy a poner mis calcetines de dedos que mega freaky pero me encanta y las zapatillas planas y con este sol ay que a gusto me voy a ir a a pasear un rato así como no sé un rato una hora igual chau 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 Gracias por ver el video.